Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es lo mejor y lo peor. Los más antiguos ya sabréis de qué va esto, y a los nuevos os explico, ya que abandone hace mucho esta sección y tengo que retomarla. En esta sección explico lo mejor y lo peor de ciertas figuras del liberalismo, del anarcocapitalismo, del libertarianismo o de sectores afines. Saco lo mejor e intento sacarle cosas malas. Algunas veces es fácil y la mayoría de veces es complicado, así que tengo que rascar bastante para poder decir algo malo de estas personas. Todo esto viene con buena intención, así que no intento decir cosas malas de la demás gente simplemente para manchar su imagen, sino como crítica constructiva. Así que vamos allá, en el pasado lo mejor y lo peor dije que votarais y que dijeras quién queríais que analizase, y ganó de paliza Agustín Laje. Así que esta crítica va a ser de Agustín Laje, y esta vez va a ser exactamente lo mismo, podéis decir en los comentarios quién queréis que analice la siguiente vez, y lo haréis seguramente. Vayamos con Agustín Laje, primero hablamos de las cosas buenas que tiene Agustín Laje. Para empezar tiene 29 años y ya ha conseguido muchísimas cosas a esta corta edad. Para empezar ha escrito 5 libros, es un libertario que además divulga su filosofía y divulga su manera de pensar en libros, cosa que no lo hacen todos. Hay muchísimos libertarios que no han escrito un solo libro y que no piensan hacerlo, lo cual está bien, pero bueno, ayuda a difundir libros a todo este pensamiento. El segundo punto bueno es que es el presidente de la Fundación Libre, una asociación que hace entrevistas, divulga en YouTube y hace podcast, y esto también ayuda a la divulgación de todas estas ideas. Cuantas más cosas se hagan, mejor, por supuesto. Así que es una persona que no se queda quieta, que no se queda satisfecha con hacer poco, sino que va a lo máximo posible que pueda hacer. Y de la misma forma va a entrevistas, va a tertulias, va de allí donde puede. Hace poco hice una gira por España, a la que no pude ir, no me enteré. Así que es una persona que se mueve mucho y trabaja mucho. La última cosa buena que diré es que en un debate, ya a la mitad del argumento de la otra persona, del progre que tiene delante, ya sabe lo que va a contestar. Le sale una sonrisilla a Lomailo y a Lopoulos, y aún así espera que acabe y no le interrumpe, pero simplemente ya sabe lo que le va a contestar. Porque ya es de manual, ya repinten tanto y esta persona está tan entrenada a debatir con ellos, que no le hace falta ya esforzarse demasiado y hace buenas críticas, y hace buenas respuestas, sin demasiado esfuerzo y sabiendo ya de lo que hablan. Y vamos a lo malo, a ver si no se ofende a nadie, hombre. He estado rebuscando bastante y creo que estas son las tres cosas malas que podría tener Agustín Laje. La primera es que es muy catastrofista. Cree que el mundo se va a acabar ya con todo este progresismo y toda esta ideología progre. Lo cual, a ver, tiene sus explicaciones. Punto número uno, le atacan constantemente, ahí donde hace una charla van a intentar petarla, le intentan censurar constantemente, le atacan. Entonces es normal que se gira una burbuja alrededor de él de este catastrofismo. Y es normal que él lo identifique de esta manera y lo vea de esta manera. Porque es en lo que vive él, lo cual es lógico. Entonces, como ya digo, son cosas malas, pero que no son malas del todo. Tiene cierta explicación, por lo menos esta. Y también, él, para vender más y para ganar en popularidad, también creo yo que tiende a ser catastrofista para vender más el libro, para que le inviten a más sitios, para dar un tono más peliculero a las cosas, para ganar más fama. Yo creo que exagera un poco. Tenemos a gente optimista como Fernando Díaz Villanueva y luego tendríamos a gente catastrofista como Agustín Laje. Luego, otro punto en contra, el segundo, sería su manera de hablar de la homosexualidad. Es un poco curioso cómo trata el tema. Critica mucho a las feministas y las llama lesbianizadas. En el libro negro de la nueva izquierda habla varias veces de el homosexualismo, los llama sodomitas, habla de la sodomía. El hablar de sodomía tiene ciertas connotaciones a repudio al tema. Y todo esto, él hizo un comunicado hablando de... No, hombre, no, yo no hablo mal de ellos, me parece perfecto. Simplemente hablo del lobby, hablo del lobby de la gente que busca conseguir privilegios políticos apelando a que son homosexuales. Sin embargo, el comunicado tenía ciertas cosas que no sonaban demasiado bien. Por ejemplo, un extracto del comunicado. Al referirnos a la homosexualidad de ahora en adelante, lo haremos aludiendo tanto a su militancia como a la ideología homosexualista que hay en ella. Pero en modo alguno al individuo o individuos que, en prudencia o discreción, mantienen su vida privada una intimidad de tinta homosexual. Dicho de otro modo, los argumentos que expondremos a lo largo de nuestras anotaciones tendrán como blanco no al individuo que padece dicha tendencia, sino a aquellos que la ideologizan haciendo de esta inclinación un panegírico. Vale, dos cosas. ¿Por qué un homosexual tiene que manifestar su homosexualidad en privado? Porque en público no. Si un heterosexual puede perfectamente ir de la mano o besarse con su pareja, ¿qué tiene de malo que lo haga un homosexual, sinceramente? Es exactamente lo mismo. Segundo, al individuo que padece dicha tendencia. ¿Cómo que padece? Se padecen las enfermedades, se padecen los dolores, los males. Pero no creo yo que se padezca una homosexualidad. Se padecerá la persecución si vives en un sitio donde se persigan los homosexuales. Pero no padeces la homosexualidad en sí. Así que lo veo un poco raro. Esta manera de expresarse la veo un poco rara. Y como último, como tercer punto malo, vería a Laje dentro de esa conspiración de gente que piensa que el feminismo tiene como fin último conseguir la pedofilia. Da la sensación en ciertos artículos, ciertos temas que trata y ciertas cosas que dice que relaciona el feminismo con la pedofilia. Tiene un artículo que dice el feminismo y su vínculo con la pedofilia, por Agustín Laje. Puede ser que ciertas asociaciones que también defiendan a los homosexuales defiendan cierta apertura o cierta explicación y cierta aperturismo a la visión de los pedófilos, de las personas que sienten esa atracción. Si bien es cierto que existen asociaciones que defiendan ambas posturas, por su manera de expresarse da a entender que es la mayoría o es el movimiento feminista el que defiende esta postura de la pedofilia. Lo cual obviamente no es cierto. Y lo más probable es que él sepa que no es cierto. Simplemente hace todo esto para darse bombo, para hacer catastrofismo del que ya he hablado y para darle más importancia a lo que está diciendo que la que tiene en realidad. Porque aunque sea importante que se esté defendiendo ciertas cosas, no es tan importante como si se estuviese defendiendo a gran escala y toda feminista defendiese eso. Bueno, pues hasta aquí lo mejor y lo peor de Agustín Laje. Espero que las críticas se vean como algo constructivo y no algo destructivo y no haya odios en los comentarios. Y te agradecería mucho si colaborases con Libertad de lo que surja en Patreon o Paypal para que puedas sacar muchísimos más vídeos y pueda llegar a muchísima más gente y muchísimos más recursos para sacar vídeos de muchos más formatos. Dejad en los comentarios quién queréis que analice la próxima vez y hasta la próxima. Un saludo y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.